Bueno, se realiza una atención a un caso de policía. El caso se conoce a través de este centro médico donde llega la persona herida, quien tiene una lesión en el cuello producida por arma blanca. De acuerdo a la información suministrada por esta misma persona, es herido por su compañera sentimental. Se realizan las verificaciones en la residencia, sin embargo, la mujer no pudo ser hallada en el momento. Estamos y continuamos con las actividades de búsqueda y ubicación de la menor. En el momento está prófuga de la justicia. Se adelanta de oficio el tema inicialmente por delito de lesiones personales. Inicialmente la persona se encuentra en recuperación en este centro médico. Una situación interna, violencia intrafamiliar, ese sería el principal origen de este hecho. La Policía Nacional continúa en la búsqueda de esta mujer, que ya está plenamente identificada, para poder realizar todo el tema de arraigo y avanzar en esta investigación por lesiones personales. Arraigo de este universidades a la hora de ir acceder a la cabecera de la cazón judicial. абecera Irreflexa ineros rep en car o drugs en est en go